La ex señorita no ha decidido que hacer En su clase de geografía, la maestra habla de Turquía Mientras que la susodicha, solo piensa en su desdicha Y en su dilema, ay que problema En casa el novio ensaya, que va a decir, seguro que va a morir Cuando los padres se enteren Y aunque él otra solución prefiere No llega esa decisión Porque esperar es mejor A ver si la regla viene Decisiones, Ave María Cada día, sí señor Alguien pierde, alguien gana Ave María, oye caco Decisiones Sábado 27 de marzo del 2021 Y bueno, hoy como todos los sábados Yo me los tomo siempre ligero Un paseo simplemente para soltar piernas Pero hoy aproveché para hacer algo distinto O para hacer algo que quería hacer desde hace un tiempo Que es rescatar mi bicicleta antigua Mi bicicleta Aero 26 Porque yo, bueno, normalmente salgo pues en mi bici de ruta Y también salgo en mi bici de montaña Que es una 29 Y más bien me acordé que hace poco Un televidente del canal me preguntaba Y me decía, este... Creo que no era de Perú Creo que era... Creo que era España Entonces me decía Que por qué salía con la bicicleta montañera en la ciudad Entonces, bueno, yo estaba pensando Pues que en el Perú Nosotros usamos la montañera O acá en Lima al menos Para todo, ¿no? O sea, idealmente pues La bicicleta de montaña es para ir al cerro Y la bicicleta de ruta es para hacer carretera o pista Pero en realidad Lima pues es una ciudad Que tiene pistas muy rotas Entonces una bicicleta de ruta Implica tener el lugar adecuado para entrenar Bueno, yo tengo pues la Costa Verde Tengo la carretera, ¿no? Pero si es que vivir en un sitio Donde no tuviera fácil acceso a buen asfalto No tendría mucho sentido tener una bici de ruta O sea, no es solamente lo que uno quiere hacer Sino lo que uno tiene al alcance también En cuanto a terreno disponible Entonces las bicicletas de montaña aquí en Lima Se usan para todo Entonces, bueno, la bicicleta de montaña Es una bicicleta que yo he tenido desde muy niño, ¿no? Yo me acuerdo que cuando estaba chico le dije a mi papá Papá, quiero una bicicleta de BMX o de freestyle Para hacer piruetas, esas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque mis amigos en ese momento tenían esas bicicletas Y yo veía videos en la televisión de freestyle y esas cosas Y entonces yo quería hacer lo mismo Al final mi papá se apareció y me dijo Hijo, este, no he podido conseguirte una bicicleta como la que querías Pero te he conseguido una bicicleta distinta, ¿no? Una bicicleta que parece de carrera pero tiene unas llantas gorditas Entonces lo que me compró mi papá fue una bicicleta de montaña, ¿no? Entonces yo la recibí y, este, sin mucha ilusión Porque no era lo que yo esperaba Pero bueno, cuando uno es niño recibe nomás y disfruta, ¿no? Y nada, entonces desde ese momento ya tuve bicicleta de montaña Y he tenido varias, ¿no? He tenido una Oxford, creo que he tenido una Cocodrilo He tenido una Murray Americana Después ya me compré una Trek cuando ya estaba adulto Me compré una Trek ahí en Saga Una Trek 800, creo que era una bici de Cromoli Y que yo la veía como una bici ya más o menos decente, ¿no? Seria, ¿no? Entonces, claro, yo calculo que esa bici era más o menos quizás como una Marlin Ahora, una bici de entrada Pero, digamos, es bastante apta para el entrenamiento Y digamos que hasta ese momento Era la mejor bicicleta que yo había tenido esa Trek Pero recién en el año 2013 me compré esta bicicleta que estoy usando ahorita Que es una Trek Fuel de doble suspensión Aro 26 también, como era lo que había en ese momento Y recién aquí es que yo sentí que tenía una buena bicicleta Por primera vez en mi vida O sea, comparando con lo que había tenido hasta el momento Y esa bicicleta pues me acompañó por varios años Bueno, de hecho me acompaña hasta ahora Pero yo hice muchas cosas con esa bicicleta O sea, he hecho varias carreras de triatlón He hecho tutoritas también He hecho oyeros, el morro muchas veces Y nada, esa fue mi bicicleta principal por muchos años Hasta que en el 2015 ya me compré una 29 Y básicamente porque en ese momento ya no había opciones en 26 Años antes, las 29 eran una rareza para mí O sea, yo me acuerdo la primera vez que vi una en vivo Fue en el taller de mi amigo Félix Ahí en Bicichop Y me parecía pues una bici extraña, ¿no? O sea, por la proporción, esas ruedas Parecía una bicicleta pues de circo o algo así Y no me animaba por tener uno O sea, no me pasaba por la cabeza Pero llegó el 2015 y ya el mercado cambió Ya las 26 casi no existían O había muy pocas O sea, si uno quería tener una bici de gama media para arriba Ya no habían 26 Entonces al final me encontré la Yamis 29 La compré y bueno, esa se convirtió en mi bicicleta pues este oficial Entonces, bueno, la bicicleta 29 la he usado menos en montaña que esta de acá Pero al final con el tiempo me acostumbré Yo estoy muy bien adaptado a la bicicleta 29 Y me gusta bastante Y sí noto una gran diferencia entre esa 29 que tengo ahora y esta 26 O sea, no es una comparación justa porque son dos bicicletas de gamas distintas La Yamis que tengo es, diría, gama media para arriba Media alta quizás Y esta de acá sí es una gama media nada más Entonces, esta es una bici pesada La otra es una bici súper ligera Pero no solo eso, sino que la 29 es una bici súper rápida O sea, ahora comparándola con esta me doy cuenta pues que es un avión Por eso es que me es fácil pues hacer esas rutas largas a velocidades no tan bajas Pero bueno, la cosa es que desde que tuve esa bicicleta la 29 en el 2015 Esta Trek doble suspensión ya la dejé de usar Y solamente la usaba para ir al trabajo, para ir a comprar, para un paseo esporádico Pero nada más, dejé de entrenar Y la tenía en la casa ahí, ahí oxidándose Entonces, hace una semana dije, no, mejor la voy a rescatar Entonces la llevé al taller y bueno, ya le han hecho varias cosas Le han cambiado los rodajes Porque eso de ahí hace muchos años que no lo revisaba Entonces ya he tocado un cambio de varias piezas Que ya los hice Y bueno, ahora la bici ya está ok, ¿no? Está bien, en buenas condiciones Los cambios no están funcionando tan finos como en la otra bicicleta Pero yo creo que ya la bici está bien Entonces el jueves y hoy sábado ya he salido en esa bicicleta a entrenar ligero Y nada, es como encontrarse con una vieja mía Pues no, me he sentido muy contento de usar esa bicicleta nuevamente para entrenar Las sensaciones son distintas porque es una bici más pequeña No sé, una sensación distinta Y bueno, ya hice dos entrenamientos El del jueves fue un entrenamiento normalito Y hoy día ha sido un paseo Pero lo que quisiera hacer es una olímpica Pues no, o sea, como los puntos que hago normalmente con la bici Yaris Con la 29, pues hacerlos ahora con esta bici A ver cómo lo siento, ¿no? Lo que sí, estos días no he salido con potencia No le he puesto potencia O sea, solamente he estado con el pulsómetro Que ni siquiera lo he mirado Solamente iba con la velocidad y con la cadencia Nada más O sea, he pedaleado a la antigua Puro feeling, sin mirar números Simplemente con mis sensaciones, ¿no? Y me he sentido bastante bien Ha sido una especie de descanso mental De andar viendo los números O preocuparme de qué potencia voy O qué intensidad relativa Y todas esas cosas Que tampoco soy un obsesionado de eso Pero digamos es un buen ejercicio Salir así bastante libre Sin estar mirando nada Entonces creo que lo que voy a hacer En las próximas semanas es Un fondito, como el que hago Vuelta olímpica por ahí Voy a ir en esta bici Vamos a ver qué tal me va Es un poquito más pesada Siento que va un poquito más lento Pero nada, o sea, igual yo Ahorita después de probarla dos días Siento que la bici está bien Está todavía operativa Lo único que me gustaría hacerle Es cambiarle los cambios El cambio trasero sobre todo Que no está muy fino No es tan preciso Tengo que dar varios toques Para hacer el cambio, ¿no? Y esas cosas Esos detalles Cuando uno ya los tiene en su bicicleta Pues se valoran bastante, ¿no? Cuando pasas una bicicleta Que falla en eso Es una sensación así de incomodidad Y aparte Si es que uno está trepando O está haciendo rutas Un poco complicadas Los cambios Son muy importantes Tienen que funcionar exactamente Cuando los necesitan Pero bueno Eso es lo que voy a hacer En las próximas semanas Daré un fondito Y no sé Y voy a contar Qué tal las sensaciones De meterme unas cuatro horas Con esta bicicleta Que hace tiempo que no hago eso Bueno, ahora sí A la casa Y a trabajar Pedro Navaja Matón de esquina Quien a hierro mata A hierro termina La vida te da sorpresas Sorpresas Te da la vida Mariate pescador Pal anzuelo que tiraste En vez de una sardina Un tiburón Me enganchaste 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 ¡Gracias!